El juez de investigación preparatoria de la esperanza decidirá en los próximos días si se inicia o no juicio oral contra tres policías que fueran acusados de presunto abuso de autoridad y tortura. El tipo que los denuncia fue intervenido por los agentes trasladando armas de fuego. En suspenso ha quedado la suerte de tres policías que fueron denunciados por presunto abuso de autoridad y tortura. El doctor Gilberto León García, del primer juzgado de investigación preparatoria de la esperanza, decidirá si el proceso pasa o no a juicio oral. La querella contra los agentes del orden la colocó Cristian Javier Aguilar Aguilar, un sujeto que el 9 de marzo del 2014 fue intervenido con dos armas de fuego y municiones. Según él, cuando estaba detenido, lo torturaron. Él dice de que los policías que lo intervinieron, que han pasado un líquido y luego con un encendedor lo han quemado, sentió el ardor. Sintió. Pero él nunca dijo quiénes eran. ¿Nunca vio quiénes eran? Nunca vio. Ahora la situación es si él resultó quemado antes de la intervención, en la intervención o después de la intervención. ¿No se ha determinado eso? No se ha determinado. ¿Y es más, este tipo ha sido sentenciado? Sentenciado siete años de pena de violencia y libertad por delito de tenencia y lega de armas. Y el Ministerio Público hoy mismo lo ha referenciado, lo ha dicho. Los policías denunciados son Harold Torres Contreras, filólogo Terrones Malca y Paul Alexis Gilsalinas. El Ministerio Público está pidiendo tres y ocho años de prisión efectiva por presunto abuso de autoridad y tortura, además de una reparación civil de tres mil soles. Bueno, hemos expuesto con los medios probatorios del caso y estamos esperando el resultado y tenemos la fe y confianza que el señor juez declare fundado este suceso. Sobreseguimiento por bien de la sociedad y de la policía para que siga trabajando. La defensa de los policías está pidiendo el sobreseguimiento del proceso, el decir que se archive. La resolución del juez será comunicada en los próximos días dentro del plazo vigente. Aunque usted no lo crea, el sujeto que denunció a los policías fue sentenciado a siete años de prisión efectiva por tenencia ilegal de armas de fuego y municiones. ¡Gracias!